bueno antes de empezar con este vídeo les quiero mostrar los dientes llenos de mugre pelusa esto hace que el avance se atore la máquina se pegue y empiece a darnos fallas parte de atrás del cangrejo podemos ver nidos de carachas una máquina guardada sin mantenimiento sin lubricación durante mucho tiempo todo este mugre toda esta pelusa todo este polvo sin que ustedes se den cuenta porque todo esto viene por dentro hace que su máquina de coser se desajuste que sus piezas se dañen que la máquina que se les va lenta por la fricción que hay entre las piezas esta máquina al trabajar con mecanismos unidos en piezas unidas entre sí requieren de lubricación requieren de aceite si por mucho tiempo no se le hace el mantenimiento a la máquina por la parte de adentro no se lubrican las piezas la máquina atrás más forzado normal las piezas van a tener mucha más fricción de lo normal y esto hace que automáticamente se desgasten y la máquina se vuelva lenta sufre la máquina sufren las piezas y por ende va a pedir mucho más repuestos y la máquina va a durar menos hola amigos bienvenido a su canal mecánica confesión en este vídeo les voy a enseñar cómo limpiar cómo aceitar cómo lubricar una máquina de coser brother al final del vídeo por acá les dejo el vídeo de cómo desarmar estas máquinas de coser brother bueno para esto necesitamos un lubricante un removedor de óxido y humedad afloja todo tres en uno w 40 como le llamen en su país necesitamos aceite necesitamos un trapo para limpiar y remover necesitamos una brocha para remover todo el polvo y pelusas y también necesitamos grasa recordemos que esta máquina los engranes que van unidos entre sí requieren grasa no se usa aceite sino grasa delgada entonces vamos a empezar siempre vamos a empezar por la parte de arriba y vamos primero vamos a empezar con la brocha y va a empezar de la parte superior y con la brocha vamos a tratar de remover todo lo que encontremos pelusas polvo de todo recordemos que esto lo va a hacer a manera de ilustración así que eso si su máquina tiene mucho más polvo mucho más mugre tomes en el tiempo necesario para remover absolutamente todo no puede quedar nada por ahí con la brocha hasta donde llegue la brocha hasta ese punto debemos de hacer lo más que podamos de manera que no quede con hilos por ahí y mucho polvo o pelusas luego ya haber pasado la brocha removido todo la parte de arriba las barras la parte de los dientes y el cangrejo vamos a utilizar el remover de óxido y humedad esto es un lubricante penetrante para ubicar las piezas y la parte de arriba vamos a girar la volante para que el lubricante empiece a penetrar en los mecanismos inmediatamente se empieza a sentir como la máquina floja y ya no se siente tan pegada se siente más suavecita más leviana y gira con mayor facilidad luego esto nuevamente vamos a rociar otro poco luego esto nuevamente giramos la volante dejamos los varios minutos que penetre el lubricante y luego de ello vamos a coger el trapito y vamos a empezar a secar a secar y a remover lo que más podamos de pelusas y mugre empezamos siempre por la parte de arriba vamos a empezar a limpiar todos los residuos que nos debemos de volver el quita óxido a todo ese residuo vamos a limpiar hasta donde más podamos llegar luego la parte de arriba también vamos a la parte de abajo la parte del cangrejo luego de esto vamos a proceder a utilizar grasa la grasa solamente la vamos a usar en los engranes cuando dos engranes se unen entre sí debemos de usar grasa delgada ya las demás piezas si usan aceite normal para máquina de coser bueno aquí podemos ver como en lubrique los engranes con grasa grasa roja y debemos de usar poquito no mucho y aquí vemos como este engrane y se une a este de acá al lubricar este engrane esté automáticamente al girar va a lubricar también el engrane que está en la parte de abajo lo cual es metálico luego de esto ya procedemos en las demás piezas con el aceite los demás ejes donde veamos todo lo que se une en ejes la volante donde se unen piezas importantes que dan movimiento a la máquina debemos de lubricar con aceite y giramos la volante y en esas piezas donde veamos agujeros o uniones debemos de lubricar con aceite y girando la volante y seguimos lubricando lo importante es el eje la barra del prensa telas y la barra de aguja estas normalmente cada ocho días debemos de lubricar con dos goticas de aceite y damos la volante y vamos a la parte inferior que donde tenemos la parte donde va el cangrejo igualmente dos gotas y giramos cuando ya tengamos nuestra máquina lubricada procedemos a nuevamente montar las tapas ustedes se van a tomar el tiempo necesario para lubricar todas sus piezas recuerden que por acá al final del vídeo les voy a dejar como se destapan como se desarman estas máquinas de coser brother luego de ya ubicar todas sus piezas todos sus mecanismos así nos queda lista la máquina para trabajar con una limpieza completa lubricación completa engrasada completa y vamos a notar vamos a notar significativamente como la máquina se vuelve mucho más rápida y deja de estar un poquito mucho más dura y esto hace que nos dure mucho más las piezas y la máquina nos trabaje mucho más suelta y sin menos fricción de las piezas recuerden amigos esto ha sido todo apoyarnos con un like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo en un próximo video